Bueno, estamos con Sergio Martínez, que es el etnólogo de Bodegas Lustau. Acabamos de finalizar una excelente cata que han organizado en la experiencia Berema-Sevilla. Sergio, quería preguntarte cuál ha sido el tema que queríais desarrollar en la cata. Pues el tema que queríamos desarrollar es prácticamente la historia de Lustau, desde los orígenes, cuando se fundó en el siglo XIX hasta los vinos, hasta los días de hoy, y prácticamente hice un repaso por todos los vinos que se fundaron. Y sobre todo colaborar con vosotros, que la verdad que me parece una experiencia muy importante y prácticamente necesaria hoy en día. Si hablamos de lo que es Lustau, quizás un rasgo muy distintivo, creo que es casi la única bodega del marco que elabora simultáneamente en la zona de Jerez, en Sanlúcar y en el puerto. Sí, es correcto. Somos la única bodega que elabora vino en las tres ciudades del triángulo del marco de Jerez. Tenemos manzanilla, la bodega que tenemos allí, fino en el puerto y los finos de Jerez, en la bodega de Jerez de Lustau. Somos prácticamente los únicos, sí. Esto permite hacer catas muy interesantes, como la que podía hacer esta mañana, fuera de lo que era la cata, probar en rama tres excelentes generosos, que eran la manzanilla, el fino del puerto y el fino de Jerez, ¿no? Y la verdad es que eran absolutamente diferentes unos de otros. Y creo que este tipo de juegos, donde puedes ver realmente el terruño, cómo se expresa en diferentes municipios, pues da muchísimo de sí. Sí, nos da muchos juegos y además es algo que en la cata de hoy lo hemos dicho y lo hemos vuelto a hacer también, porque se ve, porque el mismo origen, tenemos el mismo tipo de uva, el agua palomino fino en las tres ciudades, misma crianza, mismo sistema de crianza, crianza biológica, misma elaboración y obtenemos vinos completamente diferentes. Solamente influye en microclima. Por eso la manzanilla en Sanlúcar es diferente al fino del puerto y es diferente al fino de Jerez. Solamente con microclima, la influencia del microclima. En un sector tan tradicional como el del generoso, en el marco de Jerez, las bodegas aún así están siempre en un constante proceso de mejora, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco en este momento, a ti que te ha tocado coger la patuta de la dirección técnica muy recientemente, a pesar de que llevas toda la vida trabajando en la bodega, que nos cuentes un poco en qué proyectos estáis ahora, de cosas nuevas, que estáis trabajando sobre ellas, y tal. Bueno, lo último es lo que estamos presentando también prácticamente hoy aquí, el Bermud Blanco. Lo presentamos hace escasamente dos semanas y el año pasado, sí, hace ya un año y pico sacamos un Bermud rojo y ahora hemos sacado un Bermud blanco, que también es algo nuevo, tenemos que innovar y aprovechar y dar a conocer el vino de Jerez, una forma también un poco más amena de poder dar vino de Jerez. He tenido ocasión de catar los dos Bermuds esta mañana y me han parecido francamente interesantes, ¿no? ¿Veis que hay un hueco de mercado por cubrir ahí con el mundo del Bermud, que quizá no está tan asociado con los vinos de Jerez, no? Sí, claro que sí, y además somos la primera bodega que sacamos un vino de Jerez, un Bermud blanco, y tenemos un abanico ahí grande por atender porque nos lo están demandando. La verdad que está saliendo y dando buen resultado. Estamos muy contentos con el proyecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por asistir a la experiencia Berema-Sevilla y esperamos que podáis estar en más eventos con Berema. Claro, siempre estaremos con vosotros. Muy bien, encantado. Gracias a vosotros. Gracias.